DJ Yamil, es más mix en tu cerebro Tenía miedo que me abandonaras, después de haber sufrido tanto daño Tenía que también utilizaras de mí, perdón lo que te convenía Tenía tanto llanto aquí guardado, que estaba ahogándome con los recuerdos Sabía que se había terminado y sin embargo no quería saberlo ¿Y para qué sufrir todo este tiempo amor? Si era mentira, todo mentira ¿Y para qué llorar todo este río y mar? Si era mentira, todo mentira No sé qué pasó en mi vida, ya sé que se fue y no volvió Quiero sacarla, quiero arrancarla, entera de mi corazón No sé qué cambió en su vida, sé que tú no sabes No necesito de abandonarte, te alejaste por completo de mi corazón No necesito de abandonarte, te alejaste por completo de mi corazón Que ya no me sabes, que hoy no puedo Yo le puedo contestar, le voy yo a buscar Para mí un mundo nuevo Si ya no me puse, yo tengo miedo Que pueda encontrarte solo y confundido Llorando por su amor Aunque es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy mañana siempre hace el fin Mi corazón estalla por tu amor Y tú que crees que eso es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones, vagabundas que se dejan alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por hacer mucho llorar DJ Jamil Al mando de la Spioner Todo este tiempo perdido Vas quitándome Imaginando aventuras Extrañándote Todo ese oro fundido Que no es para mí ¿A quién se lo da? ¿Quién se hace ver? A mí me dará Ven corazón Ven a mi lado y acaríñame Ven corazón No seas ingrato y no te apartes de mí Ven que este baile siempre enseña el cuerpo Lo que la vida ya no toma en cuenta Y acá está mi cuerpo Esperándote DJ Jamil Es más mix en tu cerebro No seas ingrato y no te apartes de mí No seas ingrato y no te apartes de mí No seas ingrato y no te apartes de mí No seas ingrato y no te apartes de mí No seas ingrato y no te apartes de mí No seas ingrato y no te apartes de mí Ahora más que nunca Te necesito junto a mí No abandones mi amor Que me he entregado a ti Tu poder sobrevivir Necesito tu calor Ahora más que nunca Te necesito junto a mí No abandones mi amor Que me he entregado a ti Tu poder sobrevivir Necesito tu calor Es fácil para ti El abandonarme Es fácil para ti El abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Es fácil para ti El abandonarme Es fácil para ti El abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos DJ Yamil Al mando de las Pioneer ¡Suscríbete al canal! 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 Cumbia Baila con Carmela, con Teresa, con Cristina, con quien quieras Pero ponte ya a bailar Bailemos la cumbia Cumbia Prendiendo las velas Cumbia 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 Mércica Prendiendo el Mércica cariño, de un amor que no te olvido, cual juguete que deline, con el alma la me lloré. Mas resultas como todos, fue una hora haberte amado, se me escapa de las manos, tu no saques mi delirio. Vamos, 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 vamos. Escuchen ¡Cumbia! ¡Fui! ¡Yetis! ¡Otra voz! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Fui! ¡Fui! ¡Fiesto Maracrobote! ¡Colombia! ¡Fui! 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 Llegó la cumbia, señores DJ Jamil, es más mix en tu cerebro Me voy a aceptar que todo fue un martillo Por no estar contigo Ponto mi corazón por no haberte creído Se siente ofendido Hoy que das camino hacia el altar No puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado y sigo enamorado Pero tú amas a otro más Maldita mi duda fue fatal Y es la que me hizo escapar Contigo toqué el cielo y un recuerdo De eso como nunca me hace llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores de azahar Me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores de azahar Me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar Sabrosito, huepa, huepa Con tour, llorar y llorar El cuerpo de azahar Cumbia 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 Hijo Te, 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 te aceptaré que tú fué un martillo Por no estar contigo Con, 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 con tu mi corazón Por no haberte creído Se siente ofendido Hoy que vas camino hacia el altar No puedo ya nada remediar Pues si el tiempo ha pasado sigo enamorado Pero tú amas a otro mal Maldita mi duda fue fatal Y es la que me hizo escapar Contigo toqué el cielo y un recuerdo beso Como nunca me hace llorar Llorar y llorar, llorar, llorar Al verte entrar con flores y azahar Me pongo a llorar Llorar y llorar, 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 llorar Y Dejamil Es, 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 es Es más mix en tu cerebro Amigos, sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún Es jovencita y ya es mi novia Amigos, sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún Es jovencita y ya es mi novia Amo su inocencia Hace 17 años Amo sus errores Hace 17 años Soy su primer novio Hace 17 años Su primer amor Hace 17 años Amo su inocencia Hace 17 años Amo sus errores Hace 17 años Soy su primer novio Hace 17 años Hace 17 años Su primer amor Es callada, tímida, inocente Tiene la mirada Y me tomo la mano Hace 17 años Y me abrazo Y me abraza Y me empieza a temblar A temblar que mi niña Diciéndome que nunca había sentido Si se sienta así En su vida Así En su vida Que si ese es el amor 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 Es callada, tímida, inocente Tiene la mirada Y me tomo la mano Y me siente algo extraño Abrazo Y me abraza Y me empieza a temblar A temblar que mi niña Diciéndome que nunca había sentido Sensación así En su vida En su vida Que si ese es el amor 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 DJ Yamil Al mando de las Pioneer Al mando de las 예� received some worth Solo a la protección Que si ese es el amor Yo inclusive y aunque no se quino Gracias.